Bueno, muy bien, vamos a hablar ahora del intercambio bilateral con la presencia de empresarios argentinos en San Pablo y numerosas reuniones, Raúl. Exactamente, Patricia, recordemos que viene de un conflicto argentino con Brasil por el tema de las restricciones comerciales. Esta vez, Guillermo Moreno le quiere cambiar la tónica a la discusión, se va a San Pablo con 500 empresarios argentinos a tener reuniones bilaterales con empresarios de Brasil. Y lo que va a tratar esta vez es decir, en vez de hablar de las restricciones de entrada de productos brasileños, que le abran las puertas a los productos argentinos. Es decir, en vez de parar un camión, vamos a volver con una nota de pedido más sobre productos argentinos. ¿Qué rubros, Raúl? Esto es lo que dijo, rubros diversísimos, te diría, porque se va con 500 empresarios de los cuales la mayoría no hacen habitualmente exportaciones a Brasil. Hay mucha pequeña y mediana empresa entre estos sectores que van de todos los rubros industriales que tiene prácticamente Argentina. varios textiles, varios que tienen que ver con productos plásticos, pero yo te diría que no hay gama de productos que no esté incluido. Moreno llega, y esto va a ser en San Pablo porque se hace en la Federación de Industriales del Estado de San Pablo, la FIESP, que es un poderosísimo bloque empresarial, pero Moreno llega con un gran dato a favor. Por favor, Paulo Skaff, el titular de la FIESP, cuando dijeron si iba a haber problemas para la importación de productos argentinos, dijo yo, el que quiero importar es al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, porque quiero que me defienda alguien así. Así que Moreno, agrandado, llega a San Pablo a la cabeza de una delegación de 500 empresarios argentinos. Hola, gidAU.